El equipo de natación de Neiva se encuentra en preparación para dos competencias a nivel nacional e internacional en el ámbito deportivo. El torneo internacional de natación del fin de oro en Cali del Nacional Infantil de Natación que se llevará a cabo en Villavicencio serán las dos competencias que afrontará el equipo de natación de la capital huilense. Todo este proceso se hace con el fin, pues primero formarlos como persona a todos porque el deporte forma persona y obviamente pues la parte deportiva va acompañada de las competencias, entonces la meta es ir hasta allá, llevar la mejor presentación posible. El torneo internacional de natación del fin de oro es uno de los eventos más destacados en el calendario de competencias acuáticas en Colombia. Me parece una experiencia chévere ya que así podemos experimentar nuevas cosas, tener competidores mucho más fuertes, entrenar más duro cada día, más para hacer el mejor. Nosotros nos comenzamos a preparar entrenando cuatro horas al día en vacaciones. El profesor nos dice que somos capaces de todo y que siempre lo vamos a lograr si tenemos una sonrisa en nuestro rostro. Me ha gustado porque antes no sabía nadar y ahora está con este club que pues el profesor me ha enseñado muchas cosas, estilos. Los entrenamientos intensivos y la dedicación de cada uno de los integrantes del equipo son fundamentales para enfrentar esta competencia a nivel nacional. El acompañamiento que nosotros como padres de familia hacemos hacia nuestros chicos es muy integral, siempre estamos pendientes de ellos en sus salidas a competencias, tanto locales como regionales, en sus estados de ánimo porque siempre es importante acompañarlos a ellos en este proceso para que nunca bajen su rendimiento. Por otro lado, el torneo nacional de natación infantil que se va a realizar en Villavicencio del 8 al 11 de diciembre. Este torneo reunirá a los mejores talentos de la natación infantil de todo el país, quienes buscarán destacarse y mostrar sus habilidades en diferentes modalidades de nado. Yo entré hace un año, mi sueño siempre ha querido ser este y nada, me ha parecido muy bien, aunque al inicio estuve un poquito mal, pero ya después he ido mejorando y ya me ha empezado a gustar mucho. Mi nombre es Ana Valentina, el club de natación muy divertido, yo que en un año de entrada aprendí mucho con el profesor. Me ha gustado mucho estar acá en este club, he aprendido muchas cosas como nadar, estilos, hemos estado en la Villa Olímpica. Los entrenamientos en la Villa Olímpica y en el Parque Metropolitano de Neiva son fundamentales para que los nadadores alcancen su máximo rendimiento y estén preparados para enfrentar los retos de estas competencias. El equipo está enfocado en mejorar su resistencia y su técnica para abordar estas dos competencias nacionales e internacionales. Desde la ciudad de Neiva, Huila informó Andrea Beltrán para Enlace 13.